La paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sobreabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor. Como siempre reciban un cordial saludo y un abrazo en Cristo Jesús de este su servidor Nectalí Marulanda. Les invito a seguir la página de Facebook y a compartir con sus familiares y amigos. De antemano les agradezco a todos mis hermanos y amigos que me apoyan y dan like a la página y comparten estos videos. Por Arturo Asinzabla. Hoy veremos el significado etimológico de la expresión cántico espiritual. Veamos primero qué es un cántico. Un cántico es una manifestación oral en forma de himno con la que se pronuncian diferentes letras en una melodía. Antiguamente se empleaban cánticos para alabar y enaltecer a Dios. Éxodo 15 2. Sin embargo también se empleaban estos cánticos dedicados a los hombres y generalmente eran acompañados por instrumentos musicales que servían como una guía en su entonación. Ahora, ¿qué es un cántico espiritual? Un cántico espiritual tiene una connotación especial y extraordinaria y es la manifestación oral en forma de melodía que procede del ornato interno del alma. Con la diferencia puntual que los sonidos del alma no proceden de un instrumento inanimado sino de un acorde místico que produce sonidos con entendimiento. Y es precisamente el entendimiento el que nos brinda el deleite, la suntuosidad y placer espiritual. Esta es la verdadera expresión del alma y al cantar un himno con esta entonación nos transporta a lugares celestiales y nos eleva a una excelsa dimensión donde sentimos el gozo del espíritu que es nuestra gloria. Pues somos su imagen y semejanza y es por eso que somos muy felices y bienaventurados. Bendito sea el Señor. Y esto se lo debemos expresamente a un varón de Dios quien nos ha traído luz a nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Su nombre Nazón Joaquín García, siervo del Dios vivo y apóstol de Jesucristo. Y otra cosa, si para uno no es apóstol, para nosotros ciertamente lo es. Espero y les sirva esta reflexión y que el Señor les bendiga. Másica de Jesucristo.